¿Qué tal amigos? Les presento brevemente a todos los perritos de la casa hogar. Aquí tenemos a Orejitas, tenemos a Tigresa, a Princesa que está muy, muy, muy traviesa. Aquí tenemos a nuestra Azuka, la más gordita. Se preguntarán ustedes cómo es que se puede diferenciar a cada uno de los perros teniendo más de 100 perros, cómo distinguir los nombres. Es así que siempre les ponemos un nombre con una característica que ellos tengan, con una cualidad. Por ejemplo, aquí tenemos a Ceniza, que es bien pequeñita y como tiene ese color de la ceniza, lo colocamos de esta manera. Ella es dulce, lleva este nombre por ser la más dulce de la casa hogar, por ser la más cariñosa. Aquí tenemos a Orejitas, tiene el nombre porque cuando él está muy atento, las orejas los pone de esta manera, por eso va a Orejitas. Aquí tenemos a Osito Chocolate, es por el color que tiene. Aquí tenemos a Tigresa, se le puso este nombre por el color de su pelaje, que se asemeja a un tigre. Aquí tenemos a Lobito, como pueden fijarse también la cara es un poquito alargada, como de un lobo. Acá descansando muy tranquila tenemos a Manchas, pueden fijarse porque es el nombre, porque tiene una manchita en su ojo, alrededor del ojo y algunas manchas más que tiene como en el rabo y parte de su espalda. Parte de su lomo, ella es Manchitas, vamos buscando. Acá tenemos a Rocky, muy rescatado, muy delgadito y le colocamos este nombre por ser un perrito muy, muy valiente, muy elegante y con los brazos cruzados. Nosotros encontramos a Rabito, vamos a ver qué característica tiene él para llamarse Rabito. Hola Rabito. Él fue rescatado muy pequeñito, casi nadie lo quiso adoptar y miren, el rabo de él tiene un tamaño muy pequeño, por ese motivo se llama Rabito. Llega también Dona, Dona fue bautizada por Marlene, ¿por qué? Porque se parece a una dona rellena de chocolate, miren qué tamaño tiene, por eso le pusimos dona, porque siempre las donas son bien rellenitas. Por acá tenemos también a Bella, que cuando fue rescatada llegó embarazada, llegó preñada. Y aquí tengo al más travieso, al que hace agujeros en la casa hogar y él es Yoyo, que fue bautizado por unas visitas que llegaron a la casa hogar y también por muchos de ustedes que siempre nos han sugerido nombres para colocarles a nuestros perritos. Ella es negrita, ya que todo su color es oscuro y miren cómo brilla con la luz del sol. Estos son algunos de los perritos, otros están en los otros patios para todos nuestros amigos que últimamente se han ido integrando a la familia de Patitas de Amor. Quería que conozcan quienes están aquí en la casa hogar. Cada uno de ellos tiene su historia que está grabada en los videos anteriores, pueden volver a verlos y cada uno de ellos también tiene su propia personalidad, su propia característica, algo que les distingue uno de otro perrito. Así que no olviden visitar los videos anteriores para conocer la historia de cada uno de ellos. Hasta pronto.